Hola, en el siguiente vídeo en el que trataremos el tema dos componentes de Android describiremos un ejercicio práctico para el envío de información entre dos activities utilizando el componente intent como elemento de comunicación. Comenzar brevemente describiendo qué es una activity y un intent. Una activity es el componente principal de la interfaz gráfica de una aplicación y de manera resumida podríamos decir que es cada una de las pantallas que forman la misma. Por otro lado, un intent, como ya se ha comentado anteriormente, es un elemento de comunicación encargado de llamar a otros componentes tales como un servicio o una activity. Comenzaremos inicialmente realizando una breve presentación con los elementos que intervendrán en el proyecto que posteriormente describiremos. Comentar que el proyecto se llamará Hola Mundo y que estará formado por dos clases, en este caso dos activities llamadas MainActivity y MainActivity2, que heredarán de la clase base Activity. A nivel de diseño de interfaz de usuario, es decir, de los elementos que formarán la interfaz de usuario, tendríamos el layout MainActivity, que estaría formado por un control EditText, es decir, un control que permitirá al usuario introducir texto en la aplicación y un control de tipo Button que proporciona los diferentes eventos para que el usuario pueda enviar esa información a la siguiente Activity. En segundo lugar tendríamos el layout MainActivity2, que estará formado por un control TextView y que recibe los valores de la Activity principal. Bueno, como se puede apreciar tendríamos la estructura del proyecto con los elementos comentados anteriormente, que serían las dos Activity y los dos layout. A nivel de lógica de aplicación tendríamos una pantalla principal donde tendríamos el EditText comentado anteriormente con un botón para enviar ese valor a una siguiente Activity donde se construiría la frase Hola junto con el texto introducido en el EditText del Activity principal. A continuación pasaremos a la descripción del código fuente en el que ya como hemos podido apreciar anteriormente tendríamos dentro de la estructura del proyecto tendríamos las dos Activity, los dos layout, es decir, los dos elementos que construirán la interfaz de usuario, nuestro archivo Manifest donde podemos apreciar que la clase MainActivity será la clase que se lance al cargar el proyecto y la clase MainActivity2 que será la que reciba los parámetros de esa Activity inicial. Si nos detenemos ya principalmente en el código fuente podemos comprobar cómo tendríamos la clase MainActivity que heredará de la clase BaseActivity.